al fin konami ha aumentado el número de cajas para las fichas de cajas y que hoy les voy a decir mis recomendaciones para estas nuevas citas familia bienvenidos a un nuevo vídeo de yugioh dueling vamos a ver cuáles son las mejores cartas para poder agarrar con las fichas recuerden para poder hacerlo para poder reclamar esas fichas solamente se van al bazar y en esta sección pueden intercambiar sus cartas ahí pueden ver todas las cartas que están actualmente ahora ya había hecho un vídeo con mis recomendaciones de la vez pasada entonces no voy a tocar esas cartas las cartas viejas bueno nada más voy a tocar las cartas nuevas pues las cajas que han incluido esta vez y como siempre les recomiendo verlas por aquí por aquí pueden ver exactamente qué cajas están incluidas lo genial de esto es que cada vez que amplíen el número de cajas las cajas van a ser retiradas de esta sección y se van a ir a ver cajas antiguas básicamente para que ya no inviertas tus gemas en las cajas que están en esta otra sección aún cuando estén a 50% de descuento ya no es tan recomendable creo que al menos que quieras varias cartitas rs y ns es la única forma que podríamos recomendar que si abrieras dicha caja entonces cuáles cajas han aumentado pues bueno la última vez estaba hasta gaya genesis así que han aumentado seis cajas en total eres grandes y tres minis de las primeras cajas sin creos cuando había predicho que iban a hacer esto en abril yo nada más pensaba en cuatro cajas pero con amigos sorprendió incluyendo seis tiene sentido porque en revolution beginning vienen varias cartas de fabulosos que es precisamente lo que quieres con la última caja básicamente en lugar de hacer una pick up decidió ampliar más las fichas de caja entonces resumen rápido de lo que son las anteriores digo de todas maneras recomiendo muchísimo ver el anterior vídeo ya que ahí hablé de otras cartitas que pueden ser útiles en ciertos momentos pero si de todas maneras tengo que recordarles cuáles son las cartas más 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 importantes que son exclusa el ciclón del cosmos el cáliz prohibido también aquí vienen hecho de agujas junto con la canadia y una sola copia del agujero de trampa traicionero ya que está limitado a uno y no creo que salga de ahí pero sí son las seis cartas que recomendaría de la anterior sección vale ahora sí vamos a concentrar únicamente en las nuevas cajas empezando por stardust acceleration a una disculpa déjenme mostrar las cartas que están en la parte derecha primero que nada el stardust podría ser algo decente pero como ya hay también una estructura que incluye el arte alternativo de stardust al menos quizás una segunda copia es la única forma de que te lo podría recomendar igual con blue eyes muchos dicen ah pues ya tienen el grito plateado no ya es free to play ahora pero sinceramente casi nunca lo usan pues al menos que tú lo quieras usar vale es una opción pero creo que la que recomendaría aquí sería más que nada el die inesperado muchas veces hay un deck o algún deck font también que tiene varias cartas vanilas por ejemplo ahorita un deck decente es el de los gladiadores que tienen cartas vanilas entonces siempre hay algo que hace uso de esta carta y que es una carta decente a considerar para tener tres copias y de en fuera creo que de las urs la otra que podrá recomendar sería el genix undine pero esto más que nada es para un engine de genix como actualmente no siento que sea tan útil actualmente hay mejores engines tal vez esto en el futuro entonces tienes pensado agarrar esto al menos que te sobren las fichas agarra luego de eso ahora si las sr es está muy buena carta igual podrían nada más agarrar dos copias y ya hasta que son las fichas agarrarías tu tercera copia en todo caso también la carta de factoría oscura puede regresar cartas de monstruos normales del cementerio a la mano para un deck de exodia se puede usar y la otra carta que recomendaría acr que yo voy a ir por esto de hecho es la piedra blanca de la leyenda igual no se usa tanto en blue eyes pero para ciertas situaciones si puede ser útil muy pronto va a ser un videito de hecho usando esta carta más otras cartas que están precisamente en estas fichas de caja precisamente me esperé a ese vídeo para cuando ampliarán las cartas así que no olviden suscribirse al canal activa el botón de la campanita para no pararse de ese vídeo tal vez sea el mejor de que podamos usar con estas nuevas fichas vale de ahí en fuera a veces van a ver cartas eres y enes que estén decentes pero creo que en esta caja no hay mucho que digamos de parecer que no vale sigamos entonces para la siguiente cajita power of bravery que aquí creo que es más que nada para si quieren armarse algo en específico por ejemplo los que les guste buster blader seguramente se van a agarrar las copias que les haga falta de estas dos cartas sr y wear y para los que les gusten los morfotrónicos también hay varias cartillas y posiblemente en el futuro se llegue a usar alguna de estas cartas de los chatarra así que también puede ser algo considerable pero si todo eso para futuro o para algo específico así que vamos a saltarnos la vamos a black storm rising aquí de uvrs igual creo que es más que nada para arquetipos la única que podría recomendar un poco más genérica es la cartas de consonancia pero es únicamente para decks que tengan cantantes dragones tienes cantantes dragones perfecto puedes acelerar tu deck y alguna otra carta sr creo que ya no hay ninguna que a menos quieras armarte algún arquetipo en específico y de eres y enes creo que tampoco ya no hay nada efectivamente no hay nada vale sigamos a la siguiente cajita secret of the ancients aquí sincronizador de basura muy buena carta para tener para los sincrones y también la carta del dragón de al antiguo igual en ciertas ciertos decks que tengan campos podría ser útil antes hubiéramos recomendado a alarmades porque era el 5 o 5 por excelencia pero ya hoy en día pues ya ni se juegan así estos dos uvrs creo que son las más importantes igual podrías considerar a este en un deck de tierra también puede ser útil y tal vez para el futuro cuando salgan más cartas de las trap tricks podríamos considerar esas otras src pero si sería cuando llegaran tal vez pronto lleguen ahora que aprovechando que han ampliado estas fichas de caja y de enes y erres ah mira aquí si hay una una muy buena rompedor de invocación buena para poder impedir jugadas si alguien hace tres invocaciones se acaba el turno en estos tiempos es muy buena muy importante de considerarla muy buena forma de contrarrestar algunos decks vale nos vamos ahora sí a revolution beginning de aquí si va a recomendar varias primero que nada igual para el deck de sincron destructor de basura muy buena carta actualmente se juega con el deck de yusei también tenemos obviamente las cartas por la que avanzó tanto las fichas de caja los fabulosos y la otra que va a recomendar también es la fusión milagrosa siempre hay algún soporte para los héroes y casi siempre usan la fusión milagrosa así que es una muy buena forma de conseguirla de hecho yo conseguí una con esta caja y luego conseguí otra con tickets de ensueño digo porque me sobraban los tickets entonces ya ahora sí ya no necesito usar más tickets ya puedo conseguir la tercera con mis fichas de caja y de ahí en fuera en algún momento se usó esta carta pero más o menos y de ahí en fuera creo que ya va a ser más cosas de arquetipos en específico déjenme verse algo r o n que podría ser útil pues parece que nada más la jueza pero la verdad es que ya ahorita se dejó de jugar desde hace mucho así que tampoco o sea esto fue más que nada por un deck de tiros de monedas que requerían a otra carta que tuviera tiros de monedas entonces sí y de esta manera tengo que mencionar por si las moscas por si vuelve alguna vez alguno de esos decks vale y la última caja tornado phantom obviamente si eres jugador héroes tal vez quieras esta carta una copia nada más igual para los meca fantasmas tal vez en el futuro podrían considerar esta cosa y uff papu me acuerdo me acuerdo muy bien de este güey porque muchos jugadores del tsg decían en el futuro esta carta va a ser muy buena creo que jamás llegó ese futuro creo que solamente hubo un deck competitivo que trató de usarla pero que nunca fue necesaria o sea no era como que así a huevo tienes que tener esta carta para que el deck tuviera una respuesta a cierto de eco para que tuviera una muy buena jugada no nada jamás fue necesaria entonces pues sí ya ahora es free to play entonces para los que alguna vez quisieron tenerla ya la pueden tener yo como siempre sigo los consejos de seno entonces por eso no tengo ni una sola copia pero si se llega a usar podrá cambiarla con fichitas y listo nunca gasté ni una sola gema en ella vale la que sí se llegó a usar más y en diferentes decks de hecho es el dragón de mana sirnitrón incluso pensé en algún momento usar uno de mis tickets de ensueño para conseguirlo pero si este se invoca de manera especial por sí solo si es que es destruido una carta de magia trampa si tu deck se dedica a cartas de magia trampa y sabes que te las podrían destruir y te podría perjudicar pones a este wayne si está en el cementerio se revive y aparte recupera alguna carta de magia trampa entonces muy bien en ese sentido creo que es la principal de esta caja que consideraría no sé qué otras cartas hay sí creo que es la principal de esta cajita eso también se llegó a usar en su momento pero muy muy poco tiempo y luego ya así es la principal y de cartas eres y en es para decir que tampoco es mucho a no si de hecho ésta se llegó a usar más que esta cosa irónicamente en la carta r pájaro de la bruma cláusulas es mucho mejor ya que es de los pocos sin cross 3 que tenemos y pues bueno niega efectos de monstruos así que otra cartita que puedes considerar y listo esas son mis recomendaciones para estas nuevas cajas estas seis nuevas cajas como dije si quieren ver más recomendaciones para las anteriores cajas les recomiendo el anterior vídeo también si se me olvidó alguna cartilla me dicen en los comentarios escríbanlo por ahí pero bueno familia por parte eso era todo muchísimas gracias por haber visto este vídeo también les agradecería si dejaran su buen like para que el vídeo llegue a más personas y sepan en qué gastar sus fichas así me despido bye y ya 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 ya